¿Qué tal amigos butaqueros? Este programa es un poco subido de tono y hablamos de unas cosas un poco fuera de lo normal. Entonces tengan cuidado, escúchenlo bajo su propio riesgo, lo hacemos con el afán de no ofender a nadie y de que ustedes se diviertan. Disfrútenlo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Butacada, el programa de todo y nada. Bienvenidos butaqueros. Estamos aquí con el joven Chava. Con la niña Shaila. Y con el par de JJ's aquí a nuestra izquierda y derecha, en estéreo, en vivo, a todo color. Saluden muchachos. Te saludan siempre con la mano si esto es audio. Es que siempre están comiendo. También si algún día les pasamos un micrófono, también estaría bien. Un gritito así. No llegan, estás viendo que está todo pegado con clips. Con velcro. Con velcro. Con velcro. Eso. Muy bien. Haciendo remembrantes. Remembrantes. No. Muy bien. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Todo bien. Qué gusto en vernos. Hace tanto tiempo. Qué milagro. Qué milagro. Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Ok. Mucho gusto. ¿Te acuerdas de las ardillitas esas? No, no, no. Después de ustedes. Así estamos. Eran muy correctas. Eran muy correctas. Muy propias. Como una ardilla. Cosa que no creo que vaya a pasar con este episodio. ¿Cuál ha sido correcto o propio? Pero este está por una carretera muy peligrosa. Por lo cual queremos decirles a nuestros... ¿Butaqueros? A nuestros butaqueros les queremos decir que si tenemos por allá butaqueros de edad corta. Gente joven. ¿Un número chiquito? Es correcto. Pero de edad larga ustedes desdense. Usted desdense. Pero gente que es joven, sensible a chistes y al tema... Que no queremos ofender a nadie. A la humor y picardía mexicana. Exacto. No queremos ofender a nadie. Todo es con el afán de divertirnos y de hablar de todo y nada. Pues que mejor vayan a oír otra cosa de su preferencia. Pero nada más por esta vez. Otro episodio, no otra cosa. Ándale, otro episodio. El de animales es muy bonito. Es muy bonito. Ese me gusta. El de Sinaloa. El de la comedia, el de Tete. Sí, tenemos varios. Tenemos varios. Usted búsquele. Usted búsquele, mijo. El de viajes también fue bastante correcto. Sí, sí, sí. Claro, claro. Pero si usted es sensible a otras cosas, como a la lactosa... No, no es cierto. Nada que ver, ¿verdad? Se me ocurrió. Es muy bonito remate. Muy bonito también. El avión. Sí, váyase. Pero hoy vamos a hablar de ingenio, picardía mexicana en general. Ok. Y todo lo que implica eso. ¿No? Que es muchísimo. Uf. La cultura base de México. Parte de nuestra cultura, exactamente. Viene siendo todo el tema del albur, del doble sentido, de que agárrame, que me prestas, que toma, que... Que me que panca, que pa allá. Todo en una tarde. Se les va a hacer corta la tarde. Larga. No se les haga larga. Quién sabe, no les gusta larga la tarde. Muy bien, muy bien. Entonces, pues sí, es un gran tema. O sea, hay tanta información y tantas cosas que esperemos que nos adaptemos al tiempo que tenemos. Tú sí, siempre lo hacemos. Somos bien corredores. Somos bien adaptables. Queríamos hacer un programa de 20 minutos, no ha pasado uno solo. Somos bien adaptables. Ya somos los Christopher Nolan de los podcast. Exacto. Entonces, pues vamos a sacar el extended version, ¿no? Ahí les va el Oppenheimer de los podcast. Barbie Heimer, güey. Doble. Oigan, pues a ver, Picardía Mexicana, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué? A ver, platíquenme. ¿No? ¿Tú qué dices? Yo digo que ¿con qué empezamos? Con apodos, con... Mira, yo... Con apodos es muy bonito. Yo saqué una definición de Wikipedia. ¿De qué? ¿De Picardía Mexicana? Hay una definición de Wikipedia. La definición del doble sentido y el albur. Qué interesante. Y que sale una foto de Polo Polo. Del platanito. De Sir Polo. Un plátano dominico así, ¿no? Este... No, lo busqué para que vean que no, esto es científico. Esto es una investigación seria. Claro, claro. Entonces, dícese, el albur es un juego de palabras, más precisamente un calambur. No sé por qué es un calambur, pero bueno. Donde los participantes hacen referencia a situaciones en doble sentido sexual. O escatológico. Sí. En su forma típica se considera que alguien gana el intercambio de albures, ¿no? Cuando su interlocutor queda callado o la respuesta no es tan ingeniosa. Y así terminar demostrando que el perdedor es hipotéticamente sometido por la persona usando expresiones en que... Está muy largo esto. En que se polisemia remiten al sexo anal. Ah, caray. Ah, ¿qué? La felación o alusiones a los genitales femeninos y masculinos. A los genitales. Esto viene en Wikipedia, nosotros no lo inventamos. Yo me quedé en escatológico. Yo en el calambur. Yo en el calambur. Ahí me perdieron. Ahí me perdieron. Pues te va el calambur. O sea, te va el calambur. Te he dado un calambur. O sea, si te da un calambur, tomas potasio, ¿no? Exacto. Un platanito. Platanito. Sí. Exacto. Jitomate. Jitomate. Un agua tónica. Dice que en la época colonial, muchachos, se utilizaba en los... Se albureaban ya en la época colonial. En la época colonial. Así con el marqués de Carabás. Así. Robin Hood y sus mayas, ahí le echaban sus albures. No, decían que desde la época colonial sí utilizaban los mineros de la zona de Pachuca Hidalgo, utilizaban mucho este tipo de expresiones, porque estaban tanto tiempo encerrados en las minas, que ya llegó un momento que era de, pues, ¿cómo nos jodemos uno al otro? O sea, al final acababan con, ay, say good day to you, sir. Exacto. Salían de la mina y era de buenas tardes. Buenas tardes, gentil caballero. Pero dentro de la mina... Pero adentro era de... ¡Ay, me la ves! ¡No, no! Entonces, este, sí. Y ya nada más para acabar el preámbulo histórico, este, teórico, habían unos representantes muy dignos de estos temas de los albures, que eran Chaff y Kelly, un par de comediantes de los años 50, que hicieron discos y durante años fueron la autoridad del albur en México. Durante años se ha atribuido a gente con poca educación y vulgar. Esto dice la investigación, ¿verdad? ¿Por qué nos discriminan? Pero ha evolucionado a ser parte de la cultura mexicana y a un ingenio que casi nadie sabe manejar. Sí, sí, es un arte, la verdad. Es un arte. Sí, es un arte. Y de tu arte a mi arte, pues, tu arte. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Exhibit A. Empezamos bajo. Empezamos bajo, sí. Básico, ¿no? Fresa, fresa. ¡Qué bueno es eso! Sí, pero bueno, es interesante. La explicación se me hizo un poquito... Espantosa. Como horrible. Aterradora. Aterradora. Por ahí dijo algo que no me gustó. Pero está muy asociada... El Calambur. Está muy asociada con temas... Bueno, en México, que somos un país machista, está muy asociada, primero, número uno, a los hombres, ¿no? El albur y el doble sentido. Cada vez menos, ¿no? No por discriminar. Pero entre hombres era mucho... O sea, yo me acuerdo que algunas amigas me decían... Es que... No le entiendo. ¿Y qué le vende padre que se digan así como que te gustan las cosas así como si fueras gay? ¿No? Y es de... No, es que no es así. No es así. No es así, mano. Es que no, no me estás entendiendo. Es que no lo agarras. No es así, corazón. Como yo en las noches. Sí, pero es cierto, ¿no? Este, la verdad es que sí es mucho así, ¿no? De tú y me la tú y no sé qué. La tú ya. Exacto. Bueno, mientras más del... Este... Hay como, digamos, que albur cochino y albur más fino. Light. Más fino, exacto. Inteligente, digamos. Le pones el detalle. No sé si fino. Inteligente. De caché. Déjalo fino. ¿Qué pasó? De caché. De caché. De caché. No, sí. Sí hay de albur, albur también, ¿no? Como ese de mi arte a tu mi arte. De mi arte a tu arte. Lo que el señor te hizo decir. Es lo que querías decir. Lo que el avaló Simpson dijo. El calambur te da en la pata y duele un chingo. El calambur, sobre todo cuando subes muchas escaleras. El calambur. Sí, pero estás dormido y te da un calambur y es de latiznada. Sí, te despiertas. Horrible. Te despiertas gritando y moviendo la pata. Chinga, ¿qué está pasando? Suelte. Arratándote en el piso a la cocina. Un plátano. Un plátano. Un plátano. Ya mételo donde sea. No me importa. Pero que entre el plátano. Que se me olvide. Entrevenoso. Entrevenoso. Potasio. Pero sí. Potasio. Siempre quería alguien que yo en casa que se llame putasio. Putasio. No, bueno, es otra cosa. No sé por qué se paró Juanelo y Jotelo. Jotelo. Los putasios. Jotelo. Ya le dije Jotelo. Jotelo. Ya le voy a echar pipí a mi coca, chico. Eso es como una obra de Shakespeare, pero... Jotelo. Imagínate. Sería muy bonita. No, ya. Edítenlo, edítenlo. Es la versión drag. No es la versión drag. Como mentidrag. Jotelo. 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 Muy bien. O Putelo. Jotelo como bien. Depende. Esa es la versión triple X. Oigan, entonces, sí, es muy padre el doble sentido. Es buenísimo. La verdad es que todos los extranjeros que yo con los que he platicado y todo, y llegan a tratar de entender cómo es. Ah, no, pobre. En un inicio no entiendan nada y dicen de qué están hablando. Pero ya que empiezan a entender, dicen, es que de verdad los mexicanos son... Es que la agilidad mental del mexicano... Sí, los latinos. O sea, yo creo que pocas razas en el mundo... Estoy de acuerdo. Tenemos esa agilidad, o sea, de que todos los cachos al vuelo... Creo que en esta familia tenemos esa agilidad. Bueno, sí, además hay gente que es muy sonsa y que... Hay gente que es muy hueca, pero no entiende. No, y también tiene que... Como metemos mucha de la cultura del momento, de cultura pop, todo eso, también tienes que estar muy metido en todo eso, si no luego como que no le agarras tanto, ¿no? Sí. Define uno. Por eso decía que yo no voy a hablar el día de hoy. Explícate, por favor. Me encantan los grillos. Sí, qué pasó. ¿Quién puso esos putos? Sí, pero bueno, obviamente, y te digo, creo que algo de la descripción que me hace sentido es que muchas veces se asociaba con esa falta de educación o algo muy vulgar, ¿no? Que lo usaban los carretoneros y que las minas y gente... La clase más trabajadora, ¿no? Que es la que utilizaba ese tipo de... Los más creativos, chica. Exacto. Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? De ahí salen de repente las cosas más interesantes, ¿no? Yo me acuerdo muy bien que tuve la oportunidad en un trabajo que tuve de convivir con repartidores de dulces. Ok. O sea, tipo los de bimbo, los de sonris y eso. Y en alguna vez convivimos con ellos y hicimos varias rutas porque era parte como del entrenamiento, ¿no? De la posición donde estaban. Quieres acompañarlos, ver con quién iban, a quién vendían, etc. Y era una joya, güey. O sea, yo creo que todos los albures y dobles sentidos que me sé son de ahí. ¿Salieron de ahí? Era una cosa, o sea, te descuidabas si salías embarazado. No sabías de dónde. O sea, bueno, era así como de... ¿Y con tu dulcecito? Sí, tú con tu paleta así. Salías del camión sudado y sin calzones y dices, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo pasó eso con tu camotito? ¿Qué pasó? ¿Quién mordió mi Tootsie Pop? Dejé mi chaquetita aquí adentro para aquí. No, si regresas por ella y sí terminas embarazado. Pero sí está terrible. O sea, es una cosa... Tiene una agilidad. Bueno, es que nada más decir eso, voy a entrar por mi chaqueta. Ya, perdiste. Ya, con eso ya valiste. Ya, perdón, pero ahí ya terminaste embarazado. Sí, pero es que hay tantas cosas que también luego está el otro extremo, ¿no? Hay gente que ya dices, ya, güey, ya. También eso de que dices caballo y ya estés de... Y dices, ¿qué, güey? Echen los bellos. Sí, exacto. O sea, así como de no, güey, no todo es doble sentido y albur, ¿no? Sí, yo cuando te diré que como ingeniero vivía en eso durante como cuatro años y después donde empecé a trabajar otros dos y así. Sí, exacto. Puro hombre ingeniero te vas a hacer albur, albur, albur. Sí, no. Sí, y a ver, cada vez hay más también mujeres que lo entienden, lo practican y lo hacen muy bien, ¿no? La niña vieja. Yo no, yo soy una dama. Yo soy una dama ante todo, hijo de tú. Yo soy una dama, hijo de la chingada. Exacto. Este, pero sí, también pasa. Y los comediantes hoy en día, pues lo utilizan mucho, ¿no? O sea. Los buenos. Los buenos. Los buenos. Bueno, no vamos a definir qué es bueno y qué es malo. Porque hay gente que lo sabe. Sí, exacto. Gémicas. Aquí se dicen las cosas claras. Aquí vamos a decir las cosas como son, hijo de tú. Este, pues sí, pero es, es, pues sí, es muy bonito. Yo creo que como habíamos dicho, los apodos también demuestran un súper ingenio del mexicano. Porque además, o sea, hay gente que la conoces por el apodo y ya, ¿no? Te dicen, ¿cómo se llama el peinado? Pues quién sabe. El planchadito. Pues quién sabe. El chicarcas, pues no sé. Sí. Híjole, y hay unos buenísimos. O sea, yo me di a la tarea de hacer un pequeño de investigación, una pequeña investigación. Mientras no sea en Wikipedia, ya te vamos a dejar que abras Wikipedia de nuevo en la vida. Te voy a decir que hice, hice así. Me fui a los diferentes a Reddit y a cosas de esos tipos como de chats abiertos, ¿no? Donde la gente comenta. Y hay unas joyas. Es que la picardía mexicana realmente es otra cultura completamente dentro de la cultura. Ahora, la verdad es que son manchados, güey, en la escuela. Ah, son manchaditos. Hijos de su madre. No tengas un defecto. No tengas un defecto. Y mientras más judiaras al güey y más lo humillaras con su defecto, es que más lo querías, la neta. Era parte del clan. No, y luego su nombre lo sigue por la vida, ¿eh? O sea, su apodo que se los pones en la secundaria se les queda por toda la vida. Exacto, exacto. No, mira, les voy a decir uno, dice, este es un cuate que dice, un profesor que era cojo en la secundaria, le decíamos el chorrito porque se hacía grandote y se hacía chiquito cuando caminaba. No va, imagínate el profe. Oye, ¿tenemos clase con el chorrito? Sí, ¿no? Y el pobre güey nunca sabía por qué le decían el chorrito, a lo mejor. Yo creo que sí se enteraron. Yo creo que sí. Bueno, es que hay algunos que son muy explícitos y que, o apodos, perdón, apodos, y que pues sí, no los puedes andar diciendo, ¿no? A menos que te cague la persona, dices que tú. Pero hay unos muy obvios, como el 19. Sí, el 19 es muy bueno. Yo tenía un amigo en la universidad que en un accidente de moto perdió el dedo gordo del pie. Entonces era el 19. El 19. Palos del Conalep. Palos del Conalep, el 19. Nótese que tuvo que aprender a caminar, oye, de nuevo, porque como es el del balance, el dedo gordo del pie. A poco. Entonces tienes que aprender a caminar. Ya salgo con boligoma. El chiquito y el gordo son los que te mantienen el balance, ¿no? También si pierdes el chiquito tienes que aprender como que. Como que a caminar, porque vas así. Cuiqui, cuqui, 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 como un chorrito. Como la patita, güey. Como Carmen Salinas, que en paz descanse. Carmelita, reina del albur también. Sí, cómo no. Muy bueno. Sí, bueno, adelante. Acá tengo otro que dice, a un carnal de la colonia, este es muy fuerte, güey. No, mejor este. Dice, tenemos un vato en la escuela que le decíamos el Power Ranger, porque se revolcaba con puros monstruos. Es muy bueno. Es muy bonito eso. Ustedes tenían así algún conocido. Ese es un ejemplo de la cultura pop. Sí, exacto. Gracias. Es correcto. Muy bien. Que no me salió en ese momento, pero ya salió. Gracias. ¿Tiene algún ejemplo de alguien así de la escuela o algo? Yo tenía un amigo que le decían el pigo y yo no supe. ¿El pigo? Pigo. ¿Por qué? Porque le decían pinche gordo. Bravo. Está bueno, está bueno. Me gustó. Y es hasta la fecha, puedes ir. Pues me dicen pigo. El pigo. Y como nadie sabe, pues ya. Sí. Muy bien. Me gusta. ¿No? Había otro que este es de los mejores que he escuchado, güey. De los mejores que he escuchado. Y sí le decían así a un güey de una oficina donde yo estaba. ¿Cómo le decían? El Bucareli. Ah, ese sería el mejor. Entre Cuauhtémoc y Juárez. Es uno de los apodos más chilangos que van a escuchar. Es buenísimo. Amiguitos, para los que nos escuchan fuera del DF, aquí hay una calle que se llama Bucareli. Y la calle Bucareli está precisamente entre una calle que se llama Cuauhtémoc y otra calle que se llama Juárez. Pero pues para que la persona o el individuo al que se le hace alusión, se le diga el Bucareli, pues es que te parece mucho estar entre Cuauhtémoc y Benito Juárez. Es como el hijo de Cuauhtémoc y Juárez. Sí, es una cosa bellísima. Una cosa hermosa. ¿No? Ese es muy bueno. Ese apodo me gusta. Es un gran apodo. Dice, a un compañero de trabajo foráneo le decíamos el salmón. Dice, porque venía de lejos para echar la hueva. Eres buenísimo. Oye, ¿va llegan el salmón? Sí, huele extrañido. También hay unos que les dicen, ¿no? Que se siente todo el día y no hace nada. ¿No? Esto está bueno. Hay varios políticos que conozco. Así. Le decían el gancito. ¿Sí saben por qué le dicen el gancito? No sé si quiero saber. ¿Tú quieres saber o si quieres saber? Negro por fuera, pero fresa por dentro. El chocorrol. El chocorrol. ¿No? Bueno, no es un apodo. Hay una película muy buena que se llama Chico Arotes. Ajá. Que dirigió Gael García Bernal. Ah, sí. Que en esa película todos se llaman por los apodos. O sea, nunca sabes así que se llama Juan Pérez. Es el planchado, el... Y tiene unas puntadas de ingenio mexicano. Es que así es México. Maravilloso. Llega, por ejemplo, la hermana de uno de los chicoarotes. Ajá. Con dos platos de quesadillas que viene así de que las compro en la calle. Y llega llorando. Y le dice, ¿qué te pasa? Es que me metieron mano en el callejón. ¿Y por qué no les hiciste nada? Pues no iba a tirar las quesadillas. Prioridad. Prioridad. Sí, ya sé. Y fíjate que ahorita que dijiste eso, por ejemplo, todo el fenómeno de las ficheras, de las películas ficheras en México, eso también es una muestra de una parte de la cultura en México. Claro. Sí, a lo mejor de una cultura de clase más trabajadora, baja, pero bueno, son parte de la cultura y del cine. Todas esas de Alfonso Sallas, del Caballo Rojas. Dices, la de Huele a Gas, la de Por tus Pujidos nos cacharon. Exacto. Esa no me la sabía, pero está muy buena. Sí, las de, ¿cómo se llaman las de Luis de Alba? Las de... Hasta el Coque Muñiz salían esas. El plomero. El plomero. Hicieron el plomero uno, dos, tres. ¿Quién pompó? Bueno, es que en ese momento todos los trabajos, el mecánico también había una. Sí, sí, sí. Exacto. ¿Ya no sabías si era de Cantinflas? Eso de... Y bueno, de las joyas, la de Tivoli. Uy, el Tivoli es una joya. Es una joya de película, no se la pierdan, por favor. No se pierdan, es que no hay dónde conseguirla. Bueno, de las ficheras esa, los Caifanes. Los Caifanes es más elevada. Es más elevada y más deep, ¿no? Sí, 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 sí. Pero sí, hay muchas de esa época de Albur que dices, y esos individuos, Charlie Valentino, Alfonso Sallas, todos esos que dices, maestros del Albur. Maestros. Maestros. Maestrasos. Que digo, maestros. Sí, de esas películas que empezaban con Chico Che cantando, ¿no? Y todos en... Tarara, 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 tarara. Y todos en Truza Haynes, dando la vuelta, tingi, 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 tingi. Esa no la busquen, no la van a encontrar. La rento. ¿Dónde nos vemos si les paso un...? Se nos vemos en Tacuba. Oye, aquí hay uno muy bonito que dice, había un morro en el colegio que le faltaban unos centímetros de una pierna. Y le decíamos el Lincoln, porque era el incompleto. El Lincoln. El Lincoln. Es muy bueno. Qué bonito. ¿O nunca te han dicho lo de huele a rodilla? ¿Huele a rodilla? Sí, huele a rodilla. O sea, ese tipo de cosas. Que yo sepa, ¿no? No entiendo otros idiomas como el japonés y así, pero... Pero no creo que los japonés estén de Conichi. No, no, una cultura asiática creo que tenga algo así. Oye, los japonés son muy educados y correctos y demás no creo que estén de huele. Exacto. Conichi, huele a rodilla. ¿Tiene? Qué bueno que nada más vamos a echarnos a los mexicanos. Creo que la cultura negra sí tiene un poquito más de eso, ¿no? Como con todo el rap, todo esa hip hop, tiene mucho... Los mama jokes. Ajá, los mama jokes. Eso sí. Sí, también son mucho de apodo y de... Sí, pues tienen unos apodos muy buenos que luego te descubres. Me baso mucho en las películas, ¿eh? Sí, por ejemplo, Fifty Cents. No, se llama Fifty Cents. Dice, tiene mucho que no voy a Harlem. Exacto. Por ejemplo, Fifty Cents no es... No se llama Fifty Cents. Bueno, que en Estados Unidos... Ajá, pues por barato. No alcanzó el dólar. No alcanzó el dólar. Eso ya es interpretación nuestra, ¿eh? Ya no va a venir al programa. Ay, mi Fifty. Pero este... No, y los nombres también en Estados Unidos, los mexicanos en Estados Unidos que le empezaron a poner nombres americanos a sus hijos. El Usnavi. El Usnavi. Ah, sí. U.S. Navy. Sí, sí. El anís de la rev. El anís de la rev. Pobre güey, que le llamaron. Sí, pero es que cuando empezó todo así que se veía... Toda la cultura gringa se acabaron las lupitas, ¿no? Porque empezaron que las jenis que las... Sí, sí. Sí, todo el reparto de... Bueno, pero es que también en México está muy de moda eso de que le pongas a tu hijo el nombre del día en que nació del santo. Sí. Sí, pero luego a los pobres eleuterios les dan el asor. San eleuterio. O si nacías en el día del aniversario de la Revolución Mexicana, te llamabas el anís de la rev. Exacto, exacto. Oigan, aquí hay otro muy bonito. Voy a ir soltándolos así. Ok. No, intermedios. Dice, hay dos compañeros que se llaman y van en mi oficina, pero uno de los dos mide tan solo 1,50. Resultado, le decimos el minivan. No les vamos a... No vayan a decir que de aquí sacaron las ideas para llamarle a sus compañeros de trabajo. Exacto. ¿Por qué me llamas así? Pregúntale puta cara. Exacto. Dice, a un chavo de sistemas en la oficina le decían el Winnie Pooh por gran osito. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Winnie Pooh no era gran osito. No era gran osito. Era un gran osito. ¡Ah! A veces el albur se nos va a... A ver. No la pesquen en el aire. En Suiza en 1941. Otra vez. Eso ya fue hace mucho, ¿verdad? Eso ya fue. Eso fue. O va a pasar. O va a pasar. No sabemos. No se sabe. También el albur sexual es muy bueno. Pues es que casi todo el albur es sexual. Pues sí. Casi todo. Pero bueno, lo de que en completito no es sexual. ¿Cómo? Lincoln. Ah, el de Lincoln. Ah, sí, eso no. Eso es lindo. Pero los apodos por lo general no son sexuales. O sea, son más de efectos físicos y cosas. El de la Power Ranger es sexual. Ah, bueno. Sí. Bueno, yo también conocí a alguien que le decían el comba. Con vagina. Y era hombre. ¿Qué pasó, comba? O sea, eso es lo que pasa cuando estudias en el Conalepa. Tienes esos compañeros. Dice, a un camarada le decíamos el tiburón blanco. Dice, porque se ha hecho un hombre de vez en cuando. Ese es sexual. Ese es muy sexual. Bueno. Ese es sexual. Ese es sexual. Ese es sexual. El de tú comes parado. Nunca te ha pasado eso. A cada uno. El de que te dice, ¿por qué comes parado? Para que te quepa más. Ah, sí. Pues sí, sí, también es sexual, querido. Pero yo nunca lo voy a considerar así. Yo sí creo que me caben más parados. Yo hasta camino. Yo pensaba que por eso cabían más tacos. Y este por eso llegaba a todos lados. Sí, como parados. Sí, como parados. Pero es por salud. Es porque tengo mucha hambre. Sí, sí. Muchos son. De hecho, mucha parte del doble sentido del albur es sexual. Vamos a meterle el muñequito a la rosca. O el vamos a bailar de, ¿cómo? De cartoncito de cerveza. De cartoncito de cerveza. ¿No? O de tamal. ¿Te moló esto con el chile? ¿Es que me agarra lejos? A caray. A caray. A caray. La costeña, por favor. Patrocínanos la costeña. Patrocínanos. Ay, estaría padrísimo. Que vinieron alburos mexicanos detrás de cada chile. Iba a decir un bote de salsa, pero lo tenías que llevar al extremo, chihuahua. Con la que va a la taquería y que empieza, le echa salsa así a su taco y empieza a llorar. Y a llorar así. Y le dice, ¿qué pasó, doñita? No, ¿qué pasó, joven? ¿Ya estás llorando por el chile? Dice, no, por los ojos como todos. Es la picardía. Es la picardía. Es la picardía. O es como los de la niña de zorra y le ponen reggaetón. La niña es alegre y le ponen reggaetón. Con la de arroz. 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 Oye, este Mauricio Garcés. El gran Mauricio Garcés. Qué válvara. Pues arroz. Me paro de pie. Ah, caray. Ah, caray. Ah, caray. La señora que llega al mercado y le dice, oiga, por favor, me da tres kilos de manzana. Sí, como no, bien escogidita. Y a usted le vale madre yo como venga, ¿verdad? Yo en intimidades no hablo. Usted le vale madre. Nada más deme mis manzanas, por favor. Oye, aquí hay otro que dice, eh, dice, teníamos una amiga muy desarrollada en la secundaria y le decíamos la Heidi. Dice, porque era la niña de las montañas. Eso es muy bonito. Es casi tierno, ¿ves? Sexual, pero tierno. Esas palabras nunca las había oído. Esto va a ser sexual, pero tierno. Pero tierno. Y la otra, uh. Así me gusta. Como Heidi. Como Heidi. Oye, luego hay unos. Canta en las montañas, querido. Luego hay unos que sí son muy manchados, ¿no? Como Benito Camelo. Eso se me hace como infantil. No, manchados. Mira, aquí hay uno que dice, a un carnal de la colonia le decían el Simba, porque se rumoraba que su tío había matado a su papá. Esa fue, te digo. Esa fue. Esos son manchados. Esos son fuertes. Sí, sí, estuvo fuertes. Nos reímos, pero nos reímos. Nos reímos por compromiso. Pero a la vez nos dio angustia. O no. Rosa Melcacho. Ajá. ¿Qué otro? Esos son. Pamela, Rosa. Pero esos más que apodos son así como nombres, ¿no? No, si te llegas a llamar así, pinches papás. Papás. Mamá, ¿por qué? Si nos llamábamos Melcacho, ¿por qué me pusieron? Oye, este. Rosa. Pero es que a todo le puedes meter al Buri y Picardia. No, y la escatología en México también. Todo es un pum. Todo es carácter. Dice de, oye, me encanta tu playera de tela en cuadro. ¿No? Tela en cuadro. ¿Y cómo ves estos pantalones rosa? Por eso no salgo de leñador nunca, güey. Estos pantalones. Estos pantalones rosa celeste. Para evitarme esas encontronas. Dice, a un compa del fútbol le dijeron recientemente que era estéril. A lo que a la siguiente vez que lo vimos se le apodó el árbol de Navidad. Porque tiene las esferas de adorno. Pero es que esas cosas de verdad, México, no muerlas. Te digo, a nadie se le ocurre. Esto está bueno. La bala perdida porque nadie sabe de qué pistola salió. Exacto, exacto. Dice, a un compa muy chaparrito en la escuela le decían el tapatío. Porque es tapatío a la mitad. Dice ya ese mismo. Después le decían la gripa porque tiene el cuerpo cortado. Ay, pobrecito. Pobre de los chaparritos. Imagínate que van tus amigos a tu fiesta y la gripa, la gripa. ¿A dónde vas? Es que es cumpleaños de la gripa, ma. O la semáforo. Nadie la respeta después de las 11. Dice, a un valedor que se hizo la vasectomía le decíamos el esplenda. Porque endulza, pero no engorda. El esplenda. No manches. Es que esas cosas, es que de verdad, qué maravilla. La nadadora, nada de pecho, nada de espalda. La hamburguesa sencilla. Ah, sin papas. Te digo, ya hay gente que se ensaña con los problemas físicos, de salud, cosas así. Aquí hay uno que me recuerdo eso porque dice, a un compa que de niño le daban ataques epilépticos, le decíamos el calambre. O el breakdance. Pero lo padre es que se queda, ya después es de, oye, ma, voy a casa del calambre. Del calambre. Y de ahí salen esos que tú dices, ¿no? De ahí salen los que, ah, el tabique López. El tabique. Es muy bueno. Este, pero ahí se quedan esos que dices, oye, ¿cómo se llamaba el calambres? ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe, güey? Sé que se apellidaba Pérez, pero no. El calambre Pérez. Sí, pero se les quedan y ya, ¿no? Era así, luego te tratas de acordar de, oye, ¿qué fue del calambres, güey? ¿No? ¿Quién? ¿Quién? Del calambres, güey. ¿No? Sí se les quedan, pero fuerte, eh. Sí, 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 sí. O sea, se salen de la escuela, hacen nuevas amistades y de pronto, güey, ya llegó el calambres. ¿Por qué le decían así en la escuela? Oh, sí, es cierto. No, güey, casi se amara una vez, güey. O sea, se hace comer el calambres, güey, ni lo digas. Y luego por errores, ¿no? Uno tiene un error en la escuela o algo, llevas algo por error, lo que sea, ya te chingaste. Ya. Sí. Suele pasar. Suele pasar, ¿no? A mí me dicen el torta. ¿Por qué? A ustedes, a ver, ya, aquí abriéndonos. Seamos honestos con nuestros amigos butaqueros. ¿Algún apodo que tuvieran en la primaria, en la secundaria? A mí en el CUM, en el Centro Universitario Mexicano, me llamaban Billy Bob porque... ¿Billy Bob? Sí. ¿Te acuerdas de la película de Varsity Blues? Ajá. ¿Te acuerdas del gordito? Se llamaba Billy Bob. Entonces, como yo era el gordito, me decía Billy Bob. Pero era famoso. Pero era padre. Era padre. Era cagado. Es un apodo padre. Sí. Es como que te digan el pigo, ¿cómo era? No, no, no. El pigo no. El Messi. ¿Qué? Bueno. No se jodió, tarea. El Messi me dio sin que. Lo dijo. Lo dijo. No se aguantó. No se aguantó. Es que si no me iba a quedar aquí. Iba a explotar. Tenía que salir. El pigo sí estaba feo. No, a mí nunca me dijeron. Mira que no. A la cara no. Mi nombre se presta para ir de. Chayla, chayla, chila. Exacto. Eso también. También con el nombre de chava como que ya decían. Ya para qué le decimos, ¿no? Pues sí. Ya pobrecito. Ya sufre demasiado. Sí, eso pasa. Yo también tuve un gran error en la primaria. Bueno, no yo. Fueron mis papás. ¿Los que te pusieron mayaro por eso? No, también. Pero no. Fíjate que en la escuela nosotros llevamos un short de color verde. Ok. Muy bonito. Era el uniforme de la escuela. Y esa vez, no me preguntes. Y el mío era cachetero. Exacto. El mío era de TVO. No, y esa vez, no me acuerdo por qué. Creo que a mi mamá no le dio tiempo de comprarlo a tiempo y se acabaron. No sé qué pasó. Ahora busca un pinche short verde en donde lo encuentres, güey, para la escuela. Porque si no, ya sabes, falta o lo que sea que te pusieron. No puedes hacer ejercicio con un X. Entonces, el único que encontramos fue un bonito traje de baño. Ok. ¿Verde? Verde. Ok. Casi le pegabas al tono, but not. Y además era de esa telita de traje de baño, güey. Era un traje de baño a leguas, güey. Ajá. A lo cual me gané el apodo del chapuzón durante un año y medio. O más, güey. Pinche chapuzón. Y yo, puta, y lo odiaba. Y dices, ni pedo, güey. Tienes que aguantar este vara, güey. Yo estoy intentando pensar. Seguro mi cara no me dijeron ninguno. Exacto, de espaldas. Esa es la cosa, güey. Pero, a ver, la gente que te lo dice a la cara, güey. Y te lo dicen tus compas. Está chido. Sí. Está chido. Y se están abriendo a que tú les digas también. Exacto. Exacto. Y aguantas carrilla. Sí, sí, sí. O sea, ¿no? Pero sí hay gente que también mis hijos ahorita tienen así de. Ay, vamos a casa del fulano. Y es así de. ¿Y este quién es? Ah, fulanito Pérez. Ah, ok. ¿Y por qué le dicen así? No sé. Así se le dice. Así me lo presentaron. Exacto. Así se le quedó. Exacto. Y así son los apodos. Yo tenía una amiga que era la cabachapache. Y tenía su carita así. Así como de cabachapache. Como de cabachapache. Bueno, uno de mis mejores amigos se llama Chocos. Y toda mi familia le dice Chocos. Su nombre real es Carlos. ¿Y por qué es Chocos? Porque está negrito. Güey, luego en México eso pasa. En esos tiempos será lo. No, no, no. Pero en México pueden ser todos en el grupo de amigos morenos. Pero al que es un poquito más moreno se le queda el negro, güey. No, ese ya se chingó. Aunque todos seamos morenos, güey. Ese es. Ah, pinche negro. Sí, es como la güera, ¿no? Es como la güera, güey. Un diseñador gráfico y viene y los veo todos iguales. Sí, es el mismo Pantone. Exacto. Exacto. Pero sí, la güera, ¿no? El que les mande ese de que siempre tienes una tía que le dicen la güera. La güera, la güera, ¿no? Y que sí, es la tía la güera. Y sí, la güera. Sí, yo mi mejor amiga que le mandó un saludo. Saludote. Le dicen, en su familia le decían buena. Buena. Ajá. Y se le quedó buena. Y ahora está bien buena. Y está bien. Está bien sabrosa. Buena con G. Buena con G de gato. Sí, pero digo que era esta hermana. No, lo que pasa es que de chiquita era muy buena. Entonces una de las primitas decía, es que ¿por qué tan buena? Entonces todo será de buena, buena para acá, buena para allá. Entonces no era con G, era con W. Y yo como la conozco desde los cinco años, entramos a la universidad y yo, oye, buena. Y me hacía así de. Y yo digo, Adriana, ya, pero hay un momento que yo embrace it, ¿no? O sea, como que dices, ya, este soy yo, así me dicen, es parte de mí. Sí, por ejemplo, o sea, toda mi familia la conoce como buena. O sea, nadie es así de, oye, Adriana. Sí, también. Pero mucha gente la conoce así, o sea, no solo tu familia, o sea, ya conocidos. Por culpa de Shai. Por eso, pero sí, o sea, ya no le molesta. Ah, no, no le molesta. Es que no es un apodo malo. No, no, está bueno. Que deriva en buena o en seslao. Es mejor que el cacas. El mierda. O el Lincoln. Oye, había un chavo muy chaparrito que le decían el honesto, porque te hablaba el chile. Dios mío. A la altura de las circunstancias. Oh, Popechito. Qué bonito el honesto. Ahí viene el honesto. Está bonito. Está bonito. Yo siempre me imagino cómo le dicen así, ¿no? Así de en el día a día. Elone. Donone. Donone. El Donone. Oye, va a venir el Donone. Qué bonito eso, ¿no? Oye, luego con tus nombres, digo, a nosotros también se presta, caray, pero con nombres también hay mucho que ya te fregaste, ¿no? Como el que le decían el culo feliz porque se llamaba Feliciano. ¿No? O el chiflaculo porque se llamaba Silvano. Sí, quiero decir Silvano. Sí, es que sí. Cuando tienes un apodo, digo, un apellido medio raro, también tienes que cuidar qué nombre le pones al hijo, ¿no? No, ya cuando vas a nombrar uno de tus hijos, tienes que empezar la derivación de qué. A ver, ¿cómo le pueden decir cómo se va a voltear? Chuchito, Pepito. Exacto. Exacto. Sí. Otro que dice... Destruye el nombre de mi hijo, dices. Dice, tenía un amigo que mi papá lo identificaba y lo bautizó como el medio año, porque el canijo se llamaba Julio. Oye, ¿va a venir el medio año a la casa? ¿Va a venir a cenar el medio año? Es muy bonito. Esa es picardía bonita y fina y todo. Sí, es muy bonito, es muy bonito, ¿no? Dice, a una maestra en la escuela le faltaba una pata, por lo que le decíamos la mis simpatía. Qué bueno. Simpatía. Qué bonito. Pero además tiene el mis, güey, está maravilloso. Sí, ya trae el mis y te grabo. Mira, eso. Bravo. Se merece ese aplauso. Exacto, exacto. Es que sí hay muy buenos, que sí son muy... o sea, les salen del alma a la gente y son bonitos, bonitos. Sí. Porque no creo que se los hayan puesto a pensarlos, ¿eh? No, salen en el momento, ¿no? Y te digo, luego pasa por un accidente, porque les pasó algo, porque tienen un mal congénito. Tienen algo de nacimiento. Sí, güey, ¿no? Este, sí, este, no sé. Dicen que había uno que también que un cuate que le faltaba como un pedacito. Ves que hay unos que tienen como abolladito la cabeza, ¿no? Es un bolladito. Les pasó algo. Sí. Así que le decían el apple, güey. Porque le mordieron el cachito. Porque le mordieron el cachito. Sí. Cachito. El cachito. Eso es cuando el papá dice, ¿en serio tienen la mollera y meten el pulgar? Ni me voy. Mira. Ya no regresa. Como las Barbies. Exacto. No me presionan la cara. Bueno, el de la tortilla de arriba. ¿Cuál es el de la tortilla? Que todos la manosean, pero nadie se la quiere echar. ¿No? Sí. Yo soy la tortilla de arriba. La culpa. ¿Te manosean, mijo? Sí, y nadie me quiere echar. El calostro. ¿Y por qué el calostro? Porque siempre sale con la primera mamada de la plática. Dios mío. Jesús del huerto. Avisamos. Avisamos en un principio. Jesús del huerto. Yo lo que encontré son letras de mercado. Ahí lo vas a tener que pip. Yo creo que si tuviera... Este episodio nada más sería pip. Risas, risas, risas. Risas, risas, risas. Es para adultos, jóvenes. ¿Somos todos adultos o no? Yo me considero un joven. Sí. Un joven ambicioso. Joven jovial. Encontré letreros que la gente pone en los mercados. Ya sabes que pones tu letrero de cuánto cuesta que la piña, ¿no? Entonces en la piña ponen pura casa de Bob Esponja. Esa cuesta más cara que la piña. Sí. Luego pone la ropita merece una segunda oportunidad. Tu ex, no. Es muy bonito. Es para que vayas a comprar ropa de segunda. Eso se empezó como con los de... Este, hoy no fío, mañana sí. Sí. ¿No? Y funciona todos los días. Todos los días. A menos que vayas, ¿no? A menos de que vayas... A menos de que vayas. Luego ponen encima de unas frutas. Si no quiere fruta, váyase a la verdura. Me gusta. Ese es muy bonito. Tenemos hielo frío. El de se pintan casas a domicilio. Yo una vez vi uno que me encantó en una papelería. Y era un señor así, un viejito que la atendía ahí hace mucho tiempo, obviamente. Y tenía un letrero atrás que decía, la mitad de cosas en la vida me han pasado por chismoso y la otra mitad por pendejo. Sí, es muy bueno. Es una playera buenísima. Es buenísimo. Si quieres bajar la lonja, cómete una toronja. Está bueno. Me gusta. Ese rima. Ese es hasta educativo. Este está muy bueno y sí es cierto. Educativo. Educativo. Me lleva algo bueno. Es como ver plazas esa. Gracias a eso, bajé de peso. Evita chatear en los baños. Alguien espera su turno. Sé breve. Tienen razón. Es lo que decíamos, ¿no? Que por qué los hombres nos tardamos tanto en el baño. Sí. Pues es que ahí ves el fútbol y el episodio que no te dejaron ver. Pero oye, no se paran después como... Pero es tu fortress of solitude, güey. Es donde nadie te va a chingar. Ya tienen que aprender a caminar después. Es donde nadie te va a dar lata. Como Luis Miguel de papá, mis pies. Mis piernas, papá. ¿Qué cacho? Mis piernas. Mis piernas. Mis papá. Es que sí pasa eso. Se te duermen. Los baños están mal hechos. Porque sí se te duermen las piernas. Pues sí. Es que están mal hechos, güey. No son un reposante. A que no se te duermen en el cine, güey. Bueno. Por eso están... Pero es que en el cine las cambias de posición. Cuando estás en el baño no puedes cambiarlas de posición. No, pero aparte no... Si cruzas la pierna no sale el niño. No es que estés acolchonadito en el baño. Además, sí. Bueno, podrías... O sea, hay unos que sí, ¿eh? Ay, qué terror. No, no. Hay unos pasos del baño que son acolchonaditos. Dice Mayoyen, el mío tengo hasta tele, internet. Se levanta el peluche. Está alfombrado. Está alfombrado. Tiene peluche. En el estuche. Tiene peluche. En el estuche. Este está bueno. Vende calzones y pone... Son tangas, no resorteras, no los cales. Es que sí he visto, ¿no? Sí he visto que están mal con los calzones y los empiezan a calar. Así como para probar, calarle el resorte, ¿no? Así de, a ver, ¿no se me va a guardar a la tercera apuesta? Va a aguantar. ¿No? ¿Qué dice esta? Si el sexo es vida. Ven y hazme inmortal. Si el sexo es vida. Muy bonito. Si no se anima, ¿para qué se arrima? Ese es muy parecido como al de si no compra, no me ayude. Exacto. Si te sientes de la chingada, tómate una michelada. Y ese me gusta. Es muy bonito. Ese es bonito. Siempre hablamos de comida. Debemos de hacer esto como sin hambre. Ah, este está buenísimo. Tortillería, el chapo. Salen de volada. Ese me gustó. Soy más cabrón que bonito. Y se lo puso una piña. Si te sientes de la chingada. Ah, ese ya lo vimos. Lo raro es que tremendo cuerpo quepa en cada uno de tus suspiros. Ay, eso está muy bonito. Oye, eso está hasta poético. A los mangos. Este está muy bonito. Toma mezcal, come verduras y tendrás las nalgas duras. Lo voy a probar y les voy a decir. Ya les diré. Ya les diré. El reto de 50 días. Exacto, exacto. Necesito nada más que alguien las pruebe para que digan después que sí funcionó. Exacto. A las pruebas me remito. Sí, hay muy cosas. La verdad es que eso está muy padre. Que como que el mexicano haya dicho. Voy a vender. Ya saben lo que vendo, ¿no? Porque ponen el letrero encima de los jitomates. Ponen el precio. Dicen, pues voy a traer a la gente con un mensajito. En vez de poner nada más jitomate, ¿no? Claro, claro, claro. Y pues sí, sí vas. Nada más por leer el pinche mensaje vas ahí. Exacto. Y así terminas comprándoles algo. Y luego también el que te vende. Luego también el que te vende si tiene así como chispa. Sí, de qué pasó, buena, pásale por acá. Hay que, ya sabes, es así como de, ah, voy con él porque me cae a todo dar. Sí, el que vendía helados fuera de mi escuela decía, ah, tómese uno de vainilla para que quede como ardilla. Y entonces así cada helado le ponía así como una rima. Y pues sí, nada más lo oía así como que te atraía y la comprabas por el chiste, ¿no? Por la anécdota. Por la anécdota. Pero es muy, la picardía mexicana sí es una cosa bárbara. Y yo creo que te das cuenta mucho que si ves una película como Shrek, la ves en español, es otra cosa completamente diferente a verla en lo que es en inglés. Y no estoy diciendo que los actores que le hicieron son buenísimos, porque los actores que hicieron Shrek en inglés son, son unos buenazos. Es este, ¿cómo se llama? Austin Powers, ¿no? Es que hace de Shrek y Eddie Murphy de Donkey. Donkey, 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 Donkey. Pero este Eugenio Derbez le mete un saborzazo y un albur. Lo que le dicen la tropicalizada, ¿no? De las películas. Sí, la verdad lo hacen súper bien. Sí. ¿Qué más encontraste, muchacho? ¿Qué más? Pues mira, hay muchos, sigo viendo letreros de estos que me pasaron. Los letreros son buenísimos. Los letreros son buenos, ¿no encontraste otro buenísimo? Hay unos, ¿cuál era el de...? Hay uno que dice vidrios con B grande. Ajá. Y dice, lo escribimos mal, pero los colocamos bien. ¡Ay, eso está buenísimo! Este que dice en un puesto de ropa. Sí tenemos tallas. Desde talla Barbie hasta talla Barney. Pase usted. Es muy bueno. Esos necesitan tener un TikTok, una cuenta de TikTok. De veras que sí, ¿eh? Son súper creativos. Y salir a buscar así en el México lindo. Y es algo que te digo que a mí me gusta mucho de las redes sociales, que mucha gente se queja de ellas. Pero las redes sociales le han permitido a mucha gente muy creativa tener un espacio y compartirlo, ¿sabes? Te encuentras cada cosa que hacen la gente que son súper creativos. Y que antes, cuando no existían las redes sociales, no había forma de que ellos tuvieran un... una forma de soltar esa creatividad como lo hacen ahora. Sí, hay unos que tienen que ser muy explícitos. Enfrente de una vez que luego los sitios de taxi y eso ponen una virgencita. Ajá. ¿No? Y aquí tuvieron que poner un letrero que dice prohibido cachondear frente a la virgen. La virgen ya con los ojitos tapados. Sí, güey. ¿Qué onda? Este está buenísimo. En la compra de tu piñata de ciento setenta pesos o más, palo gratis. Y todos corremos por nuestra piñata. Ay, qué bonito. Eso es muy bueno. Es muy bueno. Oiga, pues sí, es padrísima la picardía mexicana, el ingenio mexicano, que como hemos dicho, ¿no? No solamente cae en lo vulgar, en lo grosero, en nada. No, lo finito, lo bonito. Hay cosas muy bonitas. También este... Los niños. Los niños tienen muy buena picardía, ¿sabes? Muy buena. Muy buen ingenio, ¿no? Sí. Y muchas veces esos son de los mejores porque como no traen la grosería, güey. Sí, no, no. O el joder a alguien, ¿no? Por joder, ¿no? Es pura inocencia creativa y bonita. ¿Sabes qué me gusta muchísimo? Yo también me gusta mucho la publicidad bien hecha, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué tal, por ejemplo, la de Bachoco? Ah, Bachoco es buena. ¿La de Gandhi y la de Bachoco? La de Gandhi y la de Bachoco, sí. La de Gandhi yo tuve oportunidad de participar en esa de Gandhi. Ah, ¿en la de Gandhi? En la de Gandhi. La de hasta en el periférico te hacemos leer. Sí, sí, sí. Es buenísima. Esa era estuve yo participando. Y eso es ingenio mexicano. Es ingenio mexicano. Como ahora está de moda de la cuenta de Takis, creo que es de Twitter. Bueno, de X. X. Ay, qué oso. Que le contesta a la gente puro, o sea, de doble sentido y así. ¿En Takis? Ajá, la cuenta de Takis. Entonces ya hay un chorro de, búsquenlo, están muy chistosos. Ok. Que les contesta así de, ah, pues tu mamá en bicicleta y así de. Pues claro, es una botana picocita. Exacto. Entonces tiene que ser picocito. Oye, luego eso que dices es muy bueno. Cuando ponen reviews, la gente cuando escribe los reviews. Es maravilloso. Híjole. Ay, sí. Los comentarios en algunos videos. Los comentarios de los videos son de las redes sociales. No, dices, no puede ser. Hay videos que no son tan graciosos, pero los comentarios son increíbles. Y es más, ahí conozco a muchos tiktokeros que se encargan nada más de eso. Que se meten a los videos a encontrar los mejores comentarios. Y son buenísimos. Y las de Bachoco y Gandhi son buenísimos. Esos de Bachoco y Gandhi tienes razón. Esos es muchísimo ingenio mexicano. Muchísimo ingenio mexicano. No, y también lo de. La verdad es que también el mexicano es bien mal pensado. Porque ves que cuando sale febrero siempre ponen los de. Este, te voy a dar un ósculo, ¿no? Ajá. Y todo el mundo. Todos los que no saben que es un ósculo así de. Ay, ¿en dónde? Como ahorita. Con los pantalones arriba. ¿Qué pasa? Entonces. Se te ve el occipucio, ¿no? Ajá, exacto. Sí, te lo estoy viendo desde aquí. Pero ese también fue un chiste de los Simpsons, ¿no? Que le gritaba Bart a uno que se iba a lanzar en la alberca. Te estoy viendo el occipucio. ¿Dónde? 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 Y se cae. Y se cae. Cuando se rompe la pata. Sí, exacto. ¿Dónde? ¿Cómo me lo estás viendo? Sí, los comentarios en las redes sociales y eso a mí me encanta verlos, cara. Pues imagínate, son tan buenos que hay gente que hace su carrera nada más de leer comentarios. Sí, 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 sí. De ahí está monetizando todo, ¿no? Ay, pues muy bien, muchachos. Pues la verdad es que ha estado muy divertido. Dolor de vientre. Ah, ese había otro también que te decía, oye, esa morra está re bien. Y se re bien, y se re bien truda. Ve nada más como todo. No sé si viene o va. O lo de esa señora no tomó peñafiel, ya sabes. Está haciendo la playera, está a punto de reventar y no tomó peñafiel. Oye, ¿qué tal los piropos? Ah, los piropos son buenos. Piropos hay muchos muy buenos también. Me gustaría hacer aguacate para embarrarme en tu torta. Ah, caray. Qué específico. Sí, este. Lo que le dicen los americanos, el catcalling, ¿no? Ajá. No soy un perro, pero guau, andar contigo está bonito. Está lindo. Pero es mucho eso de que en la calle te ven, ven a la muchacha linda y le echan un piropo, ¿no? Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Que se asociaba mucho con el trabajador de la obra, ¿no? Que pasaba una dama. Una dama. Sí, así de esa cola, así me formo. Exacto. Adiós, mamacita. ¿No? Y es más, hay unos chavos que hacen eso en Estados Unidos, pero son bonitos. Ah, sí, son bonitos. ¿Los chavos o lo que le dicen? Ambos. Ah. Sí, pero les gritan así. Yo lo, Fabio, lo hacen así. Ay, gracias. Yo creo que tú eres la que sí, este, sabe sumar o hace bien las cuentas o cosas así bonitas. Por las cosas bonitas. Y la gente, sí, sí, los hay. Ay, sí, claro. Sí, los soy ingeniero. Sí, porque depende de cómo venga, ¿no? Es como, ¿no? Pero son cosas así como, ah, tú sí has de, este, saber, este, pagar todas tus cuentas a tiempo. Ah, sí, 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 claro, sí, sí, sí. Se ve que tú dejas a pasar a la gente en la calle, sí. Sí, sí, sí. Tú no le pones coasters a todas tus bebidas, ¿no? Sí, y es que hay piropos que son bonitos, ¿no? O sea, no todos tienen que ser, este. A ver, dime. Horriles. Enamórame, por favor. Mira que hay uno muy bonito que dice, ¿qué hace una estrella volando tan bajito? O la de, este, ¿no te dolió cuando te caíste? Del cielo, mi ángel querido. Ay, por Dios, es un poeta. Ese me dio asco. Conchito. ¿No? ¿Qué otro tema? Los empalagosos, dice, eres el caramelo que endulza todos los días de mi vida. Ay, además usó su voz de locutor, ¿viste? Usé mi voz como de Paco Stanley. Todos los días de tu vida. El doctor me dijo que nada de dulces. Pero, ¿cómo abstenerme de tus besos? Ay, a mí me dicen eso y... Ay, señor, hágase para allá. Ay, señor, sabe que olvídelo. Ay, hágase para allá. Ay, sabe que ya no. Así, así bonito no me gusta. A mí que me digan algo así como que, ay, es que cuando te veo la ropa me estorpa. Oye, pues más bonito. Señorita, no camine bajo el sol con este calor. Los bombones se derriten. Pero, ¿cómo eso lo hace más así? Me da más cringe con esa voz así de... A ver, vuelve a decir eso. Nos vamos a quedar callados. Eso lo vamos a subir como un TikTok solito. ¡Qué horror! Sí, 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 súbela, súbela. ¡Qué horror! ¿No? Sí, hazlo, hazlo. Es decir, tu mamá de ser repostera, ¿por qué un bombón como tú no lo hace cualquiera? Y luego el... Exacto. ¡Qué chido! Esos están bonitos. Sí, esos están bonitos. Están muy chulos. Oye, están muy bonitos. Y tienes voz así como para hacer el comercio. Sí, pero si llega alguien y te dice luces exquisitas. Híjole, y los macos están muy horribles. Esos no los vamos a decir por respeto a la gente. Uh, está así. Y la gente con el respeto. Sí, pero bueno, son como esa de... En esa cola sí me formo, ¿no? Bueno, lo del aguacate en tu torta. Ese fue de los finos. Exacto. Bueno, te da hambre y te dan ganas de hacer otra cosa. Con esa torta y un chesco. Eso más merezco. ¿No es así? No lo sé, Rick. Sí. No, le quisiera ser pirata. Ay, ¿por qué lo haces? Basta. Basta, yo. Basta. Y es que te tenemos en el oído. Sí, como te tenemos en el oído. Hola, ¿qué sale? No te quiero ni ver a los ojos. Volteate. Cuando me digas eso, volteate. Dime, pero no veas. ¿Jugamos a la basurita? Tú te tiras y yo te arraigo. Está un poquito más violento, ¿no? Está bueno, está bueno, ¿no? Depende de quién seas. O cuando te dicen, es viernes de despeinar a la cotorra. Hoy come Pancho. Es muy bonito. Sí, hoy cena Jorge. Ah, no. Vamos a ponerle Jorge al niño. Eso. Vamos a ponerle Jorge al niño. Come o cena, Pancho. Come cena, Pancho. O da igual. No que sea, aunque desayune, güey. Un almuerzo me vale madre. Ya dénme de comer. Llámenme como que. Come todo el día. No, ¿qué pasó? Entonces sigues con lo del Viagra, ¿verdad? A ver, hazte otro con tu voz sexy. Ay, no. Uy, déjalo que hago todo. Nomás tápate los oídos. Qué cosas tan horribles. ¿Para qué le pides a Juanelo? O sea, le pides a Juanelo. Sí, muchachos. A José lo cara en la investigación que esperabas. Juanelo te pasó su diario. Tengan filtro. Oigan, no puede ser. No les puedes pedir esto. ¿Cómo se, cómo se, este, se dicen? Ah, este está bonito. Mira, señor Naranjo. Qué buenas están sus chaparritas. Esa además es como de antaño. De antaño. Como de antaño, ¿no? Sus chaparritas. Sus chaparritas. Qué cosas muy bonitas. Ay, qué bonito, oigan. Así está. Esos están muy bonitos. Yo creo que sí convences a una chiquita con eso. Ay. Una chiquita. Bueno, una pechuchura. Una muchacha. Una pechucha. Una pechucha. Una chiquiquiquita. Una moneta. Esas de que les dices, venga, chepoca. Órale. No nos dijo en el oído, viste. Dice, si tú fueras pollo y yo arroz, qué rica sopa haríamos los dos. Ese está bueno, ¿no? Sí. Sí, como esa de tanta carne y yo chimuelo. Ese también es bonito. A ver, a ver. Otro con tu voz sexy. Otro sexy. Ya le gustó. ¿No? Ya los va a poner en la noche. Es para mi ringtone. Sí. Quisiera ser mar y que tú fueras la roca, porque al subir la marea te besaría la boca. ¿Por qué se me puso la piel de gallina? ¿Por qué? Me asusta, pero me asusta. ¿Am I getting aroused? ¿Por qué es mi nipo? Ay, qué, pero hay cosas muy feas, Oya. No, no podemos. Nosotros no vamos a cruzar esa delgada línea. Bueno, pues es que quien busca en Pornhub esto, pues que esperabas. Exacto. Sí, muchachos. Ya, Juanelo. Yo veo Playboy, pero por los artículos. Ya quedamos que vas a virulear nuestra computadora por esas cosas. Por eso le dimos su propia compu. ¿Para qué? Para que la viruleen a gusto. A ver, te voy a dejar que le asustí esto. Hay que prenderle fuego. A ver, pero es que yo no tengo bucex. No importa, está bonito. Biscocho, habrá quien te quiera bien y habrá quien te quiera mal. Pero a mí, aflojame tú tan mal. Y yo todavía que no lo leía, te iba palabra por palabra y de hecho. Todavía que casi lo deletreo. Que le confío, le confío que no me iba a poner en esa posición. ¿Y en qué posición te ha puesto? En la que me gusta. Ahora léelo así con voz sexy para que vean la diferencia. Exacto. Así de aflojame tú tan mal. Aflojame tú tan mal. Lo leyó antes, no se va a leer. No se va a leer. Tienes que leerlo de golpe. Los tiene que leer de golpe, si no, no va. Tienes que leerlo de golpe. No, pero pues... Sin miedo, sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Sí está gracioso, pero le dio miedo. No, no está gracioso, me dio miedo. Esos son los que van, piado. Esos son los buenos. Si no sientes algo... Hay unos que te dan, dices, esto quién sabe. Quién lo hizo, pero no fue alguien creativo. Mujeres como tú incitaron a los cavernícolas a pintar. ¿Eso qué? Ay, qué hermoso. Mira, ya se le gustó. Se le hizo lindo. Es bonito. Se le hizo así como... Y se sale en una película. A ver, piropos para hombres. Porque todos son como para mujeres. Búscate un piropo para hombres. No. A ver, Joselo. Bueno, Juanelo, porque estás muy güey tú, pinche Joselo. Es como cuando dicen que a los hombres... Es un helicóptero. Hasta los hombres reciben flores nada más una vez en su vida. En su funeral. Oye, eso está triste, güey. Está triste. Pues es que es lo que decía. A mí nunca ha habido un piropo para hombres. A ver, estos son piropos para hombres. Piropiao. A ver, léelos tú con tu voz fémina. Así toda sexy. Así toda. Así de... Ay, eso está horrible. Es que no estás acostumbrada, piropiéranos, hombre. Exacto. Imagínate que estás tú acá, poniéndome esquina. No, mejor voy a leerlos de al lado. Bueno. Este de quisiera hacer Photoshop para tocarte y retocarte. Ese está muy bonito. Está millennial. Me gusta. Ni bañándome se me quita todo lo sucio que quiero hacerte. Pero es un espirón. Sí, cómo no. Bueno, pero ¿por qué no lo diste el que hicieron, carayera? Ese. Ese era. Ah, está bonito. Sí. Ay, no, hay uno horrible. Dilo, dilo, dilo. Dilo, dilo, sin miedo. Dilo, dilo. ¿Quién fuera vampira para que me clavaras la estaca? Ese es muy de Halloween. Es de temporada. Es de temporada. Todo octubre y lo puedes decir. Fuera de ahí ya no. No eres Google. Otro portugués. Otro portugués. No eres Google, pero tienes todo lo que busco en alguien. Ese es muy bonito. Un poquito nerd, un poquito geek. Una playera con un geek estaría bueno. Si hubieran visto su cara que acababa de poner, yo creo que ya se cambió de página. Que no veas eso. Regresa, regresa. Se llena de virus la compu. Ah, qué bonito. ¿Tienes GPS? Creo que me perdí en tu mirada. Oh. Ay, papá. Qué gota. Y mi GPS se vuelve la... De vuelta aquí, de vuelta aquí, de vuelta aquí. Recalculando, recalculando, recalculando. Ay, uno es espantoso. Te estoy diciendo. Dice, no seas sucia. Sí, de repente. Se te manchan las alitas. Pero ya ven como si hay para hombres también. No lo sentí tan de género, fíjate. Era lo que te iba a decir. Como que no están tan dirigidos. Eso del Photoshop y eso, pues hombre y mujer. Aplica para los dos, ¿no? Compañere. Compañere. Si se juntan los mares con los ríos, ¿por qué no juntar tu cuerpo con el río? Ay, riachuelo. Ay, qué bonito. Y hay unos muy bonitos, pero ya no son de picardía, ¿no? Sí, ya. ¿De qué vienes nacer? Eso es bueno. Sí. Yo creo que eso ya no se hace. ¿Se hace? ¿Alguien sabe? ¿Qué? ¿Cómo se enamora ahora alguien? ¿Cómo se enamora alguien? Con emojis. ¿Dos berenjenas? ¿Con stickers? ¿Dos berenjenas? ¿Un durazno? Durazno, 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 durazno. Es que, o sea, en esta época yo no sé ya cómo se enamoran. Nosotros era muy de, ay, dile que quieres ser tu novio ahorita. Ay, cálmate, abuelo. En mis épocas se le llevaba la dama. En mis épocas llegábamos y no preguntábamos. Eso fue más abuelo. Se tomaba la dama. Se tomaba la dama. Se sacaba a bailar. Salíamos a pelear la revolución y regresábamos a los señores. Sí, este, es que es complicado, ¿no? Ahorita ya con tanta cosa. No sé cómo ahorita enamoras a alguien. Yo quiero pensar. Mi deseo en la vida porque tengo hijos. ¿Deseo? No, yo quiero pensar que todavía el tema de la caballerosidad y la tensión, independientemente del género, tanto de hombre como para mujer, como de mujer para hombre, sigue estando cool. Sigue siendo algo que enamora. Sigue siendo. Las atenciones. Sí, el ser buena onda, el ser lindo. El otro día leí que en un artículo, que algo que hace muy atractivo a un ser humano, hombre, mujer, o lo que como te identifiques, es la, en español no sé cómo decirlo, pero be kind. El ser gentil. El ser gentil, ser amable. Y es un estudio, es un estudio de una universidad seria, ya no me acuerdo de cuál. Ya sabes, de Long River City. De Phoenix. Exacto. Exacto. Pero decían que hicieron un estudio y que lo que más atractivo se le hacía a un ser humano de otro, como para hacer un bonding, era de kindness. O sea, que la gente fuera amable, que tuviera un corazón bueno, decían. Pues a mí me ha pasado en la vida, en esta vida, con estas experiencias. Ajá. Que yo creo que eso no es cierto. Que me cago en esa pinche investigación y en todas las que me traigo. La cosa es que cuando ves a alguien, pues cómo le ve su corazón, ¿no? No, pero me refiero a que. No, pero esa va a ser acciones. Sí, 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 pero yo lo he visto más como, bueno, de las mujeres. Algunas, no todas, porque he tenido parejas muy buenas y amigas también que son muy lindas. Este, que algunas se han sido como. Y otras que las tienen parejas. Ah, no, eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, que lo ven como una debilidad. Lo ven como, ah, por aquí me puedo aprovechar de la situación y de la persona. ¡Qué clase de alimaña! Pues esa gente merece ser quemada en leña verde. Ajá. Ligazos en la cara. Que lejanen los pellejitos. Así pasa. Digo, hay mucha gente que es muy aprovechada. Hasta que se pele completa. Hasta que se pele leche en limón. Oye, ¿qué clase de alimaña? Pues así pasa. Pero sí, tienes razón, también luego la gente se aprovecha de la gente buena, ¿no? De la gentileza en la gente. Sí, pero bueno, a lo mejor yo creo que me voy a regresar un poquito y creo que... Que lo cagaste, güey. Le dice, no, me refería más a la gente que tiene detalles, ¿no? Sí, 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 claro. Yo soy muy detallista. Yo creo que a mí, y más, a veces uno quiere, uno es lo que quiere que le hagan a uno, ¿no? ¿Es detallista o detallones? Yo creo que al principio empiezo detallista y termino detallones. Pues hay que tener un poquito de todo, esa dualidad ayuda. Esa dualidad. Regalas rosas y rosones. Y rosones. Es muy bueno. Ya ves, todo eso es picardía, queridos. Todo eso es picardía. Oye, pero no, yo creo que, te digo, regresando al punto, yo sí creo que la forma en que todavía se enamora a la gente, y también ya depende, ¿no? Porque hay gente que se enamora de si alguien tiene una conexión muy fuerte con esa persona. Hoy en día que, si a ti te gusta X cosa que es muy específica o muy rara. Y lo tiene y te enamoras. Y la otra persona lo tiene, como que dices, ahí, ¿no? Porque no lo voy a encontrar en otro lado. Pero digamos, en la generalidad de las cosas, e insisto, no importa el género o nada. A nadie más te van a gustar las nutrias. Exacto, exacto. Voy a ayudar. No, pero en la generalidad de las cosas, todavía el ser amable, el dar el paso, insisto, de cualquier género. No de hombre a mujer exclusivamente. De cualquier género. No, después de ti, este... No, no, después de ti. En esperar a una persona. Sí, estás media hora. Sí, no, en empezar a una persona a comer y decir, pues, no, ¿cómo me espero a que llegue la otra persona? Comemos juntos. Claro, es lo que es. O sea, son cosas, son detalles bonitos, digo yo. No sé si esta generación hable por todas las generaciones que hay ahorita, pero sí. Pero deberían aprenderlo. Pero yo creo que sí. No, yo creo que sí. Yo creo que sí lo aprenden y yo creo que... Y también es como actúas tú para los niños, para tus hijos. Era lo que te iba a decir. Tú es lo que tú le estás inculcando a tus hijos, ¿no? Sí, claro. Y también, bueno, pero digo, ya hay otros que les inculcan otras cosas. Aprovechándose de chavita. Pues, pobre de yo. Hay hasta una clase en la universidad. Con mi foto en la pantalla. Con tu foto. Supongamos que este individuo... Llamémosle chava. Víctima número uno. Lo vamos a tomar como el señor fácil. Eso sí soy. Soy una zorra fácil. Soy una zorra contestona. Oye, este... Pues sí, muy bonita la picardía mexicana. El ingenio mexicano es parte de nuestra cultura. Creo que sí es bien importante que no se pierda. Creo que cada vez más la gente lo usa para cosas buenas, ¿no? Sin ello no existiría Butacán. Sin ello no existe. Es correcto. Es correcto, ¿no? Nos dijeron, ustedes son unos peladazos. Hagan un podcast. Dijimos, ¿por qué no? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Usar nuestros poderes para el bien. Sí. Poderes de los anillos fantásticos. Actívense. Pues muy bien. Dios santo. Ese no era un hábster haciendo lo que ustedes creen que está haciendo. Está tomando agua. Gracias. Entonces, pues nada. Muchas gracias por estar con nosotros en un episodio más. Escríbanos, compartan la felicidad con compartir nuestro podcast. Suscríbanse, píquenle aquí, abajo. Dios mío, Santís. Vean dónde está señalando. Acá. Ah, ok. Píquenle aquí. Entonces, este. Sí, pícame esta. Eso es. Ya no lo platicamos, pero también te pega como lo digas, ¿no? Si dices píquenle aquí, es diferente decirle pícale aquí. Entonces, eso cambia todo. Pero no, suscríbanse, coméntenos, díganos qué les pareció. Qué buenos apodos tienen ustedes. Y nos despedimos de ustedes. ¡Adiós! Bye. Chava y su servilleta, Mayolo. ¡Nos vemos! ¡Bye! 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 Gracias por ver el video.